Bienvenidos a Punto Info, actualidad con mirada universitaria. En esta entrega cortamos la cinta y recorremos el flamante edificio de la Escuela Primaria de la Universidad Nacional del Litoral. Conoceremos más proyectos ganadores de Vío en Cuba y hablaremos sobre el boleto estudiantil y el tour de facultades. Como siempre, hay agendas de eventos y espectáculos en la UNL. Abrió sus puertas el flamante edificio de la Escuela Primaria de la UNL en 9 de julio 2852. La inversión realizada fue de 2.420.368 pesos. Estoy muy contento porque es un paso fundamental en un proyecto que lleva muchos años, porque realmente la idea de la Escuela Primaria de la Universidad no surgió de un día para el otro, sino que fue consecuencia de todo un devenir en el tiempo, que si la memoria no me falla deberíamos remontarnos al año 88, cuando se crea el Jardín Maternal. Por entonces, el rector era Juan Carlos Hidalgo. Con posterioridad, el jardín tomó un aspecto mucho más educativo. Se creó la sala de quinto año, embulando lo que era el viejo preescolar. Luego se traslada a Obispo Gelaber, dentro de un marco de un plan de obra que durante la gestión de Hugo Estorero justamente se había llevado adelante cuando la Escuela de Sanidad pasa a depender de la Facultad de Bioquímica y Ciencia Biológica y se traslada al Pozo, donde funcionaba la escuela y donde hoy funciona el Jardín Maternal. Bueno, en el 2005 se aprueba el proyecto de creación de la escuela primaria y que está funcionando desde el 2007. O sea, ya llevamos, este es el quinto año de funcionamiento y bueno, la verdad que la necesidad permanente de tener el espacio propio físico de la escuela, bueno, lo podemos concretar a partir de hoy. La escuela tiene, hoy estamos inaugurando 14 aulas, 4 en planta baja y 5 en primero y el segundo piso. Además de contemplar las aulas para el dictado de las clases de los diferentes grados, hay dos divisiones por cada grado. El aula de plástica, la de música y bueno, lo que ya pueden estar viendo, salón de uso múltiple que realmente ha quedado fantástico. Un proyecto bioproductivo incubado en la Facultad de Bioquímica obtuvo el financiamiento de Bioincuba. Se trata de la propuesta de Natalia Fuentes, quien trabaja con proteínas recombinantes. El proyecto en el que participo se llama Anticoagulantes Biológicos Recombinantes. Es un anticoagulante que queremos, que quiero desarrollar para reemplazar otros que se usan a nivel industrial, en alimentos y en el tratamiento de la recuperación de la sangre animal en los frigoríficos. Este anticoagulante que queremos desarrollar estaría basado en una proteína, con lo cual tendría muchas ventajas respecto a los anticoagulantes tradicionales, que son todas sales de citrato, heparina, entre otras. Las más comunes son las citratos, que son los que se utilizan en los alimentos y que por ahí hay algunas mezclas que no están incluso habilitadas por Senasa y las siguen utilizando. Estos anticoagulantes se utilizan en la recuperación de la sangre que queda de la faena animal para que la sangre al ser recuperada no se coagule, o sea que se mantenga en estado líquido y pueda ser reprocesada después y reutilizada. Esta sangre generalmente se utiliza para fabricar embutidos, se separa en sus distintos componentes, principalmente moglovín y plasma. Se usa para hacer el plasma, por ejemplo, para abono para plantas, abono para tierra, morcilla, colorantes, etc. La Dirección de Articulación de la Universidad Nacional del Litoral invita a las escuelas medias de Santa Fe y la región a participar de la iniciativa Tour de Facultades. Esta propuesta permite acercar a los estudiantes secundarios a las diferentes unidades académicas de la UNL, conocer las instalaciones, laboratorios, estaciones de monitoreo, centros de investigación, además de charlar con estudiantes avanzados de las diferentes carreras y familiarizarse con la institución. Las escuelas deben inscribirse al teléfono 457-1110-213. Es la única ciudad del país que tiene un boleto urbano universitario y las inscripciones en términos operativos van a ser a partir del 1 de agosto, que es el lunes, hasta el 26 de agosto. Todos aquellos que tengan o no tengan el boleto urbano universitario van a tener que llenar la planilla correspondiente que va a estar en la página de la universidad, que es www.unl.d.ar barra estudiantes. Y del 16 de agosto al 26 de agosto, todos aquellos que hayan llenado la planilla tienen que llevar la documentación respaldatoria a la Secretaría de Bienestar Universitario. ¿Cuándo se entregarían estas credenciales? A mediados de septiembre. En este sentido transformamos el sistema en una gestión que hicimos de la FUL con respecto al gobierno de la ciudad, porque va a ser una tarjeta sin contacto, entonces cuando lleven la documentación respaldatoria a los estudiantes nos van a estar sacando una foto y esa foto va a estar en la nueva tarjeta sin contacto universitaria. ¿Para quién es esta inscripción? Para todos aquellos estudiantes universitarios que quieran acceder al beneficio del boleto urbano universitario. ¿Y aquellos que ya tienen el boleto, el medio boleto, deben presentarse también? Exactamente, tienen que llenar la documentación a través de la página de la universidad, hacer la inscripción online y después llevar la documentación respaldatoria. Es la misma documentación que se exige con respecto a una beca de material de estudio de la universidad. En ese sentido la transformación que realizamos es que el 80% de todo lo que tenga que ver con la nueva documentación, con respecto a cómo se evalúa, tiene que ver con la situación socioeconómica y el 20% con respecto a la situación académica. Del 2 al 5 de agosto, un nuevo argentino de literatura dice presente en Santa Fe. Narradores, poetas, críticos y periodistas estarán en el Foro Cultural y el Teatro Municipal. El cierre estará a cargo de Juan Gelman junto a Rodolfo Mederos Trío. Es un orgullo para nuestra universidad ya tener la séptima edición de este clásico que forma parte de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En este caso una cita con la literatura, como a veces lo tenemos con el teatro y con la danza, y que se va a desarrollar del 2 al 5 de agosto en la sala SAER del Foro Cultural Universitario que está en el 9 de julio de 2150, que es un ámbito que nació, creció y se desarrolló a modo de discusión y pensamientos en distintas áreas temáticas dentro de la literatura, con mesas temáticas que pasan por la narrativa, por la poesía, por el pensamiento, por la interdisciplina, y que va a tener un cierre importante el día 5 a las 21 horas en el Teatro Municipal, porque Juan Gelman, quien será distinguido por nuestra Casa de Altos Estudios, va a recitar algunos de sus poemas acompañado por Rodolfo Mederos Tríos y dirigido por Cristina Banegas. Cabe aclarar que esta actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de la Universidad, que también nos acompaña la Facultad de Humanidades y Ciencias, que las mesas se desarrollan todos los días a las 16 y a las 19 horas en el Foro Cultural, como te decía anteriormente, y que para una información más pormenorizada pueden entrar al sitio de la universidad, www.unl.edu.ar-cultura, y ahí van a encontrar todo el acceso a la información que es libre y es gratuita para todos aquellos que quieran acercarse. El Café Científico 2011 presenta la charla ¿Cómo son? Lingüística, cómo funciona un laboratorio sin tubos de ensayo. A cargo de la doctora Cintia Carrió, doctora en letras, investigadora del CONICET. El encuentro será el martes 2 de agosto a las 18.30 horas en la Chopería Santa Fe, Boulevard Pellegrini y San Jerónimo. Entrada libre y gratuita. Invitan Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica, UTN y CONICET Santa Fe. Esto fue Punto Info. En la próxima edición, te mostramos toda la información de actualidad, como siempre, a través de una mirada universitaria.